Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2 Vale, venga, vamos a continuar con la historia, hace, hace, voy a ser sincero, hace mucho tiempo que no juego Hace bastante tiempo que no juego, así es que, hombre, colega, así es que a ver si me acuerdo de algo, sinceramente, no estoy exagerando Ojo, vale, no hay estofado, no hay estofado, no hay estofado, oye, me está empujando, pero bueno, coger Ahora, a comer A tomar por culo Vale, venga, vamos a hacer una misión principal que vaya yo recordando como va un poco esto Bueno, recuerdo una mierda, sinceramente, tenemos por aquí a Dutch, parece Tiempo es desasiego Vamos a irnos a la vuelta Vamos a irnos a nuestras manos ¿Viste encontrar una compra para esos bonos? No todavía, pero José está trabajando en ello Cuando estamos en el sur ¿Vale? No sé Parece que las cosas han cambiado El mundo todo ha cambiado Porque no quieren gente como nosotros no más Oh, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos a por el caballo Espérate que me acuerdo yo de cómo va esto ¿A qué botonía hay que darle? Era con el X, ¿no? ¡Ojo! Ahora me voy Cabal que está en la taberna de Valentine, vale Pues venga, vamos Vamos Me había olvidado de lo bien que se ve este puto juego, tío Brutal Al caballo le pasa algo La salud, ¿no? No me acuerdo lo que había que hacer para recuperarla Siempre hay que descansar, ¿no? ¿Qué será que no está descansando? ¿Qué será que no está descansando? Una pequeña pelea Solamente nos reventaron Pero por lo demás Vale, es aquí, ¿no? Vamos a atar al caballo ¿Dónde está el colega? El colega lo está ahí enfrente, ¿vale? Acércate a la barra Vale Joder, se ve espectacular, tío Es una burrada Es una sacada impresionante A ver ¿Qué pasa, chavales? Oye, algún sitio en la barra para mí, por favor A ver Cada vez que me ponga a beber Yo le voy a dar a beber Mira, un listo Hostia, vamos a tener otra leche Bueno Ser amable Amenazar Pegar Me van a echar, ¿verdad? Hay que traer a más gente Madre mía Madre mía Persona desconocida Saluda Intentamos mirar por arriba Joder Hola Es ese, ¿no? No Es ese de ahí Es ese de ahí El que está haciendo el subnormal Madre mía Ya que gorzán pillado Joder Joder, con Lenny Qué manera de teletransportarse que tiene Uy, ¿qué? La mierda, Lenny ¿Por qué siempre acabamos igual? What the fuck, tío What the fuck, tío Qué cojones Tío, colega La mejor misión de la historia Impresionante Además que acabe así Está Lenny 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 Además que es como el de los Simpsons Lenny, tío Bueno, ¿qué? Arthur, vale Yo, joder La manguera para hoy, ¿eh? Hostia, espérate Resident 17 de repente, tío Hostia, Lenny Ah ¿Para adentro? Hostia, tío Mejor capítulo de la historia, colega Impresionante Decía que iba a... Hombre ¿Qué tal? Uy, hostia Creo que no es Lenny ¡Oh, Dios! Todos son Lenny, tío Todos son Lenny Todos son Lenny, tío Vaya rayada más grande A ver Hay que ir a por los borrachos, claramente Vale Lo mismo tú Nadie por ahí Ahí hay un muerto Vamos a mirar con el muerto Aludars Ya no pone ni saludar Ahora pone aludars Nadie, nadie, nadie Por arriba Inel Ah, vale Dios Toma 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 Hostia Ponía bofete ahí No le da Toma Pero bueno Hostia Madre mía Me está matando Me está explotando el cerebro, tío No hombre, no lo voy a ahogar, eh Chicos, sácalo Que le estoy dando para que lo saque, eh Madre mía Madre mía Hostia, tengo que escapar Muy bien Nunca me cogeréis con vida Ojo, eh Ojo a la gran carrera del siglo Dios, me estoy mareando Dios, no sé a qué le tengo que dar Madre mía Madre mía la que han liado los dos Yo creo que es el mejor capítulo de historia que juego en mi vida Solo falta saber donde cojones estoy, ¿no? A Lenin lo pillaron Aquí no había Ibuprofeno, eh Para pasar la resaca Vale Me quedo Muy bien Perfecto No tengo Energía Tiempo de sosiego Ah, que le ha pasado A ver Quiero, quiero ver Evita que te detengan Ah, mira Dándole al cuadrado Sorprende a Lenin en plena faena En plena faena Ah, eso es porque no lo hemos encontrado, ¿no? Intenta hacer las paces con un viejo enemigo Vale Para descansar Para descansar Para hacer pulsado triángulo Los núcleos nos agotarán Mientras descansas Y se restatearán ligeramente Están a un nivel muy bajo Bueno, en realidad Vale, pues nada Vale, pues nada Nada, da igual Vámonos Eh No me acuerdo cómo era Para llamar al caballo Lo cual estaría bastante bien ahora mismo Así, vale Pero no Hostia, y el sombrero No tengo el sombrero tampoco Ya Tío, me han dejado aquí en medio de la puta nada ¿Y ahora qué hago? A ver A ver Vamos a ver el mapa Vamos a ver cuánto Ah, bueno, estamos cerca de esto, ¿eh? Vamos a la RS, ¿eh? ¿Qué es el interrogante? ¿Cómo pone? Persona desconocida Bueno Es muy grande eso Vamos a la RS Que lo tenemos cerca Esa es la casa de ahí Y tenemos otra misión principal Que es la del reverendo Aquí hay misión Por lo menos Algo es algo Lo que pasa es que voy sin caballo y eso Hostia, viene el perro Hola, ¿qué tal? Hola, el chucho No te puedo acariciar ni nada Porque está libre de pecado No te puedo acariciar ni nada ¿Qué estás hablando? No te puedo acariciar ni nada Tan igual razón La razón No ha sido nunca Una de mis puntos muy fuerte Pero sí Y yo yo Solo estoy bien Si quiero ir a lado O hacer un proyecto aquí Solo que ellos terminan la pegada ¿Por qué no podemos Todos estarnos A menos Estos son buenos Leute Oye, estos son buenos Tiernes de Dios Y los Tiernes de Dios Perfecto Vamos a tener que jugar ¿Qué es, póker? Vamos a jugar, hombre Póker, Blackjack, ¿qué es? Bueno, con las fichas que tienen Será póker, ¿no? Dos cards Sí, es póker, vale Hombre, enséame los detalles, sí, a ver ¡Hostia, puta! Madre mía, sí, bueno ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Qué quieres que te diga? O sea, por culo, tío Una Q y un 10, a verlas No son del mismo palo Este turno para apostar, mantén pulsado Ya, ya las he visto Bueno, son dos dólares por ahora Vamos a verlo sin más O sea, dos dólares, dos centavos A ver, ¿algo? Que tengo pareja, ¿no? Y las comunitarias Siete, ocho Me falta un nueve, tío Me falta un nueve Parece una escalera guarra Tío, no había leído lo que ponía Vamos a pasar por ahora Un nueve, tío Necesito un nueve Unas Vale, me da igual Nada, no apuesta ninguno Y falta una Y falta una, ¿no? Nueve No Pero tengo dobles parejas Vale, vamos a apostar algo Tengo dobles parejas ¿Qué apostamos? ¿Seis? Vamos a apostar Vamos a apostar A ver, a ver si se rajan Veintiséis centavos Vale, me ha igualado Muy bien Se ha rajado por los cojones Ole, venga, a todo el mundo Falta uno Por ahora he ganado He ganado He ganado Sesenta centavos Lo mismo tenía que haber apostado un poco más Yo qué sé Has desblocado desafíos De taur Entra Bueno, este poker ganás Una de cinco ¿Esto cuándo puedo quitarlo? Ah, vale Para salir de la partida Vale Vale, vale, vale Vamos a emitir esto A ver que Vaya puta mierda No quiero jugar con esto Obviamente no quiero jugar con eso Con esa mierda de cartas Color de tréboles ¿Sabes? Menos mal que me he retirado a tiempo Venga, vamos a ver si Ganamos una bien Y ya me pira Yo qué sé Quiero ganar algo de pasta Metimos esto Un rey y un tres Bueno, pasa A ver No tengo nada No tengo absolutamente nada Carta más alta Carta más alta al rey Pero no tengo nada Cinco, seis A ver qué tenía yo Que no me acuerdo Tres 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 A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si sale un cuatro Salgo, te digo Que no ha salido Entonces No tengo nada ¿No? Rey un tres Cinco, seis Nada, no tengo nada Doble pareja Vale, pues ya está Tengo una mierda Dice Hostia, es que Tengo una mierda de verdad Pero bueno, como no hemos apostado Pues por eso he ido hasta el final No por otra cosa Venga, que quiero ganar una Yo sé que me estoy haciendo derrogar Pero es que quiero ganar una Sé que he ganado la primera Pero Quiero ganar una bien ¿Sabes? Que tenga algo chulo de verdad Y pueda apostar ahí Hostia, tío Es que vaya puta mierda Apuesta de 18, ¿sabes? Sí que he apostado 18 centavos Sí Ha ganado Dos dólares Me estoy arruinando Pero no me dice No me dice ahora con que lo ha ganado Antes Si me lo ha dicho Bueno, la última, ¿eh? Si no me salen ahora cartas Lo vamos a dejar Porque tampoco voy a estar aquí esta mañana Son dos Las dos de corazones Eso no está mal Venga, vamos a verla Vamos a hacer la última Así que sí Que si yo te lo veo Si no, no puedes tener nada Golga No vayas de flipado Vale Vale Otro corazón Son tres corazones Deberían de salir Los dos que quedan Deberían de salir corazones Q5 No tengo nada Estamos viendo la cuesta por verla, ¿eh? O sea, nos estamos tirando un farol brutal Porque no tengo nada Otro corazón Otro corazón Vale, toma por culo Vale Dobles parejas O sea, tengo pareja Hostia, puta Este no para, ¿eh? Cinco A ver Cinco Cinco y Q No tengo nada Salga lo que salga No tengo nada Cinco Seis Nada, nada O sea, si sale una Q Pues tendría dobles parejas Yo qué sé Venga, va Aquí echándonos el farol La saco Un rey Qué lástima A ver ¿Cómo es? No, faltaría un 8, ¿no? Faltaría un 8 Claro Es 9 10 Bueno, falta Nada, nada 9, 10 Nada, nada Vale No puedo subir Vamos a subírsela Total, me queda un dólar Y ahí va a ser la última A ver si se caga Claro, te digo Que a veces Los faroles funcionan Madre mía Ha funcionado por los cojones Pero ¿por qué ha ganado él? Porque tenía un As Ha ganado él Ha ganado él Porque tenía el As Pero Se había tirado un farol Igual que yo, tío Se había tirado un farol Igual que yo Hijo de puta Es un As Es un AQ Tenía que haber hecho Un all-in Coño, ya que estaba Pues habrá que preguntarle esto, ¿no? Un cura borracha, idiota Ja, 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 ja Ah, vale Me sale marcado, ¿eh? Ahí está ¿Qué cojones está haciendo? Espérate Que no me acuerdo Que no me acuerdo de pegar Vale, vale Vale Estaría bien acordarse de pegar Madre mía Es que son todos Más fuertes que yo, tío Vamos, vamos Toma Vamos Hostia Las peleas son super realistas, tío Vámonos Vámonos Joder Cuidado Vamos Oña No, no lo ha matado Oh, no ¿Cómo que confronta? Chico, levanta ¿Qué ven aquí? No lo puedo creer Esto es más difícil de lo que parece A ver ¿Cómo era? Tío, no me acuerdo ¿Cómo era? No lo puedo creer Joder Joder No ¿Cómo está diciendo? ¿En serio? Hostia puta ¿Qué pasa? He perdido la misión Vale, vale Vale, vale, vale Incerrar la misión Cancelar el punto de control Cancelar la misión Ahí lo tengo que dar Cargar el punto de control Imagino Iniciar la misión Es que reiniciar la misión Desde el principio, ¿no? ¿O qué? No tengo ni puta idea A ver, yo no quiero reiniciar La misión desde el principio Vale, vale, vale ¿En serio? Qué puta ¿Te quieres estar quieto? Joder No se estaba quieto ¿Ya está o qué? Bueno ¿Ya está o qué? O sea, es que no sé Si tengo que hacerle algo más Es que no sé Se ha quedado ahí como No sé, tío Acá me lo cargo ¿No ves? Se ha quedado como Dejar marchar No sé si es un bug No sé si voy a tener que volver a O sea Si se queda así bugueado Lo mato Ya está, tío Alcanza el testigo Se ha quedado bugueado Si ya le he dicho Que lo dejaba en paz Vale Ya está Por lo menos no lo ha matado Madre mía Este hombre Este hombre Guardate el arma Mierda Mierda Oye, yo necesito un gorro Ok Vale Para eso cojo el caballo Ojo, que chulo que se ve, tío Que chulo Muy bien Viene el tren Viene el expreso de Howard Por ahí Joder Tengo que usar Dice No, solo un poco Madre mía Está un poco regular El reverendo este Con malgare Claro que sí Madre mía Ay, por favor Aquí tiene que aguantar uno No sé por qué La marca del camino Que me indica Para llegar a la casa El reverendo Por las vías del tren Pero bueno Una cosa muy interesante Ahí ya se desvía Molaba en el The Witcher 3 El hecho de que Cuando entrabas En un camino Con el caballo El caballo Seguía automáticamente El camino No tienes que estar Dirigiéndolo Pulsar tu PC El X Y él ya sigue el camino A toda leche Estaba bastante bien Aquí no tienes que ir Dirigiendo siempre Tan lejos nos hemos ido Estábamos cerca De la casa No sé Ah vale Lo hemos traído aquí Lo hemos traído A nuestro campamento Vale, vale, vale Caballo Tranquilo Va a ser un poco A 10.000 kilómetros Por hora Oye Vamos a ver Claro, lo tiro aquí En el suelo ¿O qué? No Hola Dutch ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por aquí traigo al reverendo Podría ir un poco más rápido ¿No? Aquí Me lo he pasado Aquí, ¿no? Sí De la mujer que rescatamos Al principio del juego Que habían matado a su marido Y todo eso No, no hemos vuelto a saber nada ¿No? Venía nuestra banda Pero no hemos vuelto a saber nada Creo yo Misión completada Siempre me dan una medallita de bronce Una cosa interesante A ver Gana dos manos de póker Ah, vale Mira Justo lo que yo quería hacer Lleva al reverendo al campamento Siempre es como poco tiempo, ¿no? Ah Quiero ir a mi A mi campamento Porque quiero mirar Afeitarse No ¿Dónde está? No está A ver, cojones Cambiar de ropa O sea Quiero mi sombrero Por favor Sin sombrero Vale Muchas gracias Vale Pues nada Ya totalmente equipado Vamos a... No ya se... Bueno No tengo guardado ninguno La montura Bueno, miramos Bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí Chavales Vamos a... Ya hemos hecho Dos misiones principales Concretamente Hacía un tiempo que no jugaba Este Red Dead Redemption 2 A ver si poco a poco Voy pillándole de nuevo Sus mecánicas Y nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Gracias.